Hoy día vamos a ver el lugar muy especial, espero lo disfruten. No le voy a mentir, tengo mucho calor con esto, con la gracia, por suerte a donde voy queda la estación de la línea 3, si no me equivoco la estación Parque Almagro y por suerte vivo cerca de la línea 3, así que voy a tomar el metro en Plaza Chacabuco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Aprovecharé este momento de gameplay para hablar qué fue mi experiencia en el Movistar Game Club. Primero que nada quiero aclarar que soy malísimo en los juegos competitivos. Los gameplays no son los mejores plays del mundo así que lo que está de fondo no es para nada pro. Solo soy yo jugando y probando la experiencia. Empezaré hablando de cómo llegar. Llegar fue muy fácil. Al salir de la estación Parque Almagro de la línea 3 te das la vuelta a la manzana y detrás de los juegos Diana está el cartel de Movistar Game Club. El ambiente dentro es bastante relajado. El ambiente dentro es bastante relajado. Fueron muy amables al recibirme igual que todas las otras personas que llegaban o tenían un problema en donde estaban jugando. Había ventiladores y estaba fresquito. Ya andaba muerto de calor con mi traje pero dentro estaba agradable. Hay un lugar para relajarse o entre comillas desintoxicarse de los juegos. Es como un área de descanso y para socializar. La zona pro está bastante bien. Los PC se supone que tienen las mismas especificaciones de las cuales hablaré más adelante. Realmente no lo sé si son las mismas pero es un lugar más privado. Hay aire acondicionado y tienen un mural en donde sale post malón. Qué mejor. Y qué hablar de la zona para los streamers. Nunca creía estar cerca de un setup como ese o como este. Estoy haciendo esta parte del audio acá y la verdad es que no sé, no sé. Hay un monitor gigante, webcam, micrófono, dos sillas y un stream deck. Desafortunadamente el día anterior que vine tuvieron un problema con la luz y estaban funcionando a medida de capacidad. La zona pro y streaming no estaban funcionando y espero que lo solucionen. Y al parecer lo solucionaron ya que yo estoy acá grabando el audio de esta parte. Me dejaron prender el PC de la zona streamer solo para mostrarla en el video. Pero ahora la estoy usando. Ahora hablemos sobre algo que todo nos concierne y nos tiene comiéndonos las uñas por saber. Los PCs, los cuales están a la vista en una configuración tipo LAN. Y ciertamente no son cualquier cosa. Cuentan con un procesador Intel i5-9400F montado en una placa Asus Prime H310M-E. Enfriado con un disipador Be Quiet Pure Rock Slim. Una tarjeta gráfica Zotac GeForce RTX 2060. 8 GB de RAM HyperX Fury Black de 2400 MHz. Un SSD Kingston de 480 GB y una tira LED de cable mod. Todo esto dentro de un gabinete Aerocool SI 5200 RGB. Todo está conectado a internet de fibra óptica a Movistar. Ahora les comentaré un par de cosas malas que me sucedieron en mi visita al club. Para empezar, cuando abrí Apex estaba en portugués. No sé por qué, pero sí estaba. No era injugable, pero para alguien nuevo quizás no sería una bonita experiencia. Logré solucionarlo metiéndome al menú de opciones de la aplicación de Ori, la cual dura abierta un par de segundos luego de cerrar el juego. Espero que haya quedado en español para la siguiente persona que juegue. Segundo, el PUBG original no me dejó jugarlo porque no había espacio en el PC. No sé por qué, pero me dijeron que lo iban a tener solucionado cuando vuelva. Y último, cuando intentaron arreglar el tema con el PUBG hicieron un reinicio raro y la aplicación Spotify desapareció. Lo cual me lleva a hablar de la interfaz. Es un poco rara. Solo te dejaba abrir los juegos que aparecían en pantalla y aplicaciones específicas como Discord, Spotify o Google Chrome en modo incógnito. Los juegos te dejan jugar con tu cuenta personal si tienes comprado el juego o si el juego es gratis o usar una cuenta pública de ese computador. Y para finalizar, unas recomendaciones que quizás sean buenas ideas para implementar o quizás son imposibles de implementar, pero me gustaría ver. Como poder jugar otras cosas más actuales en los PCs y quizás subir un poco el precio para compensar el valor de esos juegos. Me gustaría ver el Call of Duty Modern Warfare, el nuevo, o por qué no Minecraft. Creo que en la zona de PS4 está el Minecraft. No estoy seguro. También podrían incluir la opción de arrendar un locker o casillero. O que sea gratuito, ya que algunas personas podrían venir con mochila o algo parecido y uno no sabe dónde dejarla. Y como último, que vendan periféricos no estaría mal, como dífonos, mandos de Xbox, para usarlos en los mismos PCs. Ya que cuando estaba jugando vi a una persona que estaba jugando Rocket League con mando de Xbox. Y también podrían, por qué no, vender juegos de PS4 aparte de las tarjetas. Y bueno, ya resumiendo mi visita al Movistar Games Club, realmente lo pasé muy bien. Me entretuve mucho grabando tanto como jugando. Excelente el servicio y la experiencia. Volveré a ir a jugar PUBG. Si es que ahora puedo jugar PUBG. También con amigos para no jugar solo. Ya que solo es divertido, pero me imagino que debe ser mucho más divertido con amigos. No, no, no. No, 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 no. Y con eso concluiría mi visita al Movistar Games Club Si te gustó dale like y comparte el video con tus amigos que quieras llevar al Game Club Gracias por ver el video